Cholas Ocurrentes Más de 2.600.000 jóvenes para que trabajen y estudien. Fue una reunión agradable con los representantes de Cholas Ocurrentes, porque es un respaldo para esa iniciativa de los jóvenes y está llamando la atención del mundo, particular de esta fundación formada por el Papa Papa Francisco para participar y trabajar en el proyecto dijo Marcelo Ebrard Casau Bon, futuro secretario de Relaciones Exteriores, SRE. El canciller declaró que fue un diálogo para ofrecerles a los jóvenes opciones de trabajo y apoyos, así como ayuda para que encuentren la paz y el diálogo. El programa de jóvenes que pienso implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lo que le llevó al Papa Francisco para el encuentro que tengo con él para los próximos días, dijo José María del Corral. Amigo del Papa Francisco y presidente de Cholas Ocurrentes El argentino expresó que el programa de ayuda a jóvenes es el más grande de América Latina, ya que busca ayudar a más de 2.600.000 jóvenes estudiantes. La fundación fue creada en 2001 en Buenos Aires, cuando Jorge Bergoglio era arzobispo, con la idea de abatir los problemas sociales en México, Argentina, Paraguay, Mozambique y Ciudad del Vaticano. En reunión también estuvieron Héctor Sulaiman, presidente de Cholas México, y Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.